Mira Nazario, ya tenemos mucho esperando aquí, no hemos recibido ninguna llamada Pues si quieres vámonos, el carro está cargado, ahí traigo la vereta y pues si se necesitara, también traigo el cuerno Pues pícale carnal Cuatro llantas de carrera y las cabezas cortadas Un motor 460 de aquel Corvette que cruzaba Doscientos kilos de coca que a San Francisco llevaba Pasaron por San Isidro y en el descanso esperaban Una llamada con clave para que así continuaran Y al pasar por San Clemente la migra se les pegaba Nazario dice a Ramón, la vereta está cargada Un vano más el seguro Y por si acaso le fallas Te paso el cuerno de chivo Y esa patrulla me callas Sonaron cuatro balazos Y la patrulla volaba Saliéndose del freeway Volcada prendida en llamas Y del corvette adelante Ninguna huella quedaba Lo buscan por California Pero no encontraron nada Y en Santa Mónica quedan Los pedazos de chatarra Y el motor 460 Y en otro carro roncaba De Nazario y de Ramón No se volvió a saber nada Lo que sí les aseguro Que la carga fue entregada De seguro allá en Tijuana Gastan los cueros de rana